Cabezales nicaragüenses están varados en la frontera de Peñas Blancas y sin permiso de cruzar al vecino país del sur, luego que el gobierno de Nicaragua iniciara a cobrar 50 dólares a cada camión de carga procedente de Costa Rica quienes querían atravesar el territorio nacional. Esto como medida recíproca, por recibir tarifas alteradas como el pago de un seguro para obtener un certificado de exportación temporal. Esto afecta a la competitividad de las empresas y Nicaragua y Costa Rica firmaron los documentos regionales donde dicen que vamos a circular y vamos a dar el servicio libremente. Pero desde el momento que un país te cobra y te pone una visa, te está poniendo un obstáculo al comercio. La facilitación al comercio, incluso el ADA que Centroamérica firmó con Europa, establece que no debemos de pagar nada por cruzar ninguna frontera en todo Centroamérica. ¿Qué es lo que alega Costa Rica cuando está eso? Que tienen leyes nacionales. Y si los tratamos de leyes nacionales, pues yo creo que a Nicaragua a ningún gobierno le cuesta hacer una ley para cobrar. Pasan de inmediato cuando es de cobro. Cuando eso se habla, cualquier gobierno hace una ley en tiempos récord. Es importante en esto entender que hay una diferencia en lo que significan medidas recíprocas. No debemos, cuando hablamos de una medida recíproca, significa que si esa medida está específicamente vinculada al transportista. Y en este caso, lo que estamos viendo es que existe una visa, lo que se ha manifestado es que existe una visa de entrada, que se cobra, pero no solo se cobra en Costa Rica, no solo se cobra a los transportistas, se cobra a todos los ciudadanos que entran a ese país. Entonces, aquí hay que diferenciar entre lo que es una situación particular al sector y lo que es una disposición general. Y ahí es donde hay que tener cuidado en este tipo de circunstancias, porque eso es lo que provoca que se den reacciones como las que vimos ayer. La Asociación de Transportistas Nicaragüenses estiman que para entrar a Costa Rica suman casi 200 dólares los que debe desembolsar cada trabajador del volante, lo que en total entre todos sumarían 50 millones de dólares al año. Estos pagos exorbitantes deben acabar con una reunión entre los dos gobiernos, que les permita revocar cada medida. Nosotros hemos hecho un cálculo que superan los 50 millones de dólares por año. Incluso Costa Rica dijo en algunos comunicados así con los problemas políticos que han tenido con Nicaragua, que nosotros los nicaragüenses íbamos a pagar todos los costos y todos los juicios que Costa Rica tuviera con Nicaragua. Creo que solo con las visas hemos pagado todos los juicios y un poquito más. Creo que Nicaragua debe, el gobierno debe y ahí está en obligación de velar por el derecho que le corresponde a los nicaragüenses y sobre todo a nuestro sector que hemos estado pidiendo estas medidas que nos permitan trabajar, que nos permitan trabajar en igualdad de condiciones, no solo con Costa Rica, sino con todos los países de Centroamérica. En particular, tiene que anularse esta circular técnica 04-2019 por ser violatoria del derecho comunitario. En segundo lugar, pedimos a ambos estados que inicien reuniones bilaterales a la mayor brevedad posible. En este caso, estamos a la orden como Comité Consultivo de la Integración Económica para encontrar una solución definitiva y que se siga perjudicando las exportaciones, importaciones y el tránsito internacional terrestre. Y a las organizaciones de transportistas siempre los invitamos a seguir presentándonos las pruebas de cada uno de los cobros que se realizan de manera exclusiva a la carga en tránsito para pedirle a los estados involucrados supriman esta violación al derecho comunitario regional. Con estas medidas, ambos gobiernos están violando los Acuerdos Internacionales de Facilitación del Comercio y Libre Tránsito, lo que no les está permitiendo trabajar en igualdad de condiciones en la región centroamericana.